Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una niña salió a hacer un mandado por su madre. Con el pasar del tiempo, se hizo evidente que no estaba simplemente deambulando por allí. Sin pistas de su paradero, las autoridades locales pidieron la ayuda del FBI. Vigilín Hoskinson iba a solo unas cuadras. Sin embargo, su búsqueda se extendería hacia tres estados. Los archivos del FBI. El depredador. Lunes 17 de septiembre de 1984. Alrededor de las tres de la tarde en Flowing Walls, Arizona, en las afueras de Tucson, Vigilín Hoskinson, de ocho años de edad, acababa de regresar a casa del colegio y ayudaba a su mamá a enviar una tarjeta de cumpleaños atrasada a su tía. Ya que su hermana mayor se quedó hasta tarde en la escuela para su práctica de atletismo, Vigilín le preguntó a su madre si podía enviar ella misma la tarjeta. El buzón de correo estaba a un par de cuadras de distancia. Luego de pedirle que estuviese en casa antes de las tres y treinta, Debbie Carlson le concedió el permiso a su hija pequeña. Según la señora Carlson, el viaje al buzón de correo y de vuelta tomaba menos de diez minutos. Envié a Vigilín sola. Fue la primera vez que enviaba a uno de mis hijos solos a hacer un mandado. Siempre pedíamos el favor a amigos. La pequeña Vigilín Hoskinson fue a su primera aventura en solitario. Según su madre, ella estaba llena de orgullo por la responsabilidad que se le había otorgado. Prometió volver a casa luego de enviar la tarjeta. 20 minutos después de que Vigilín se fuera, Debbie Carlson se tranquilizó al oír el sonido de la puerta principal. ¿Stephanie? Stephanie. Y sorprendida de ver que se trataba de Stephanie, la hermana mayor de Vigilín. Su práctica de atletismo fue cancelada. Vigilín fue al buzón de correo. La señora Carlson le dijo que Vigilín fue a enviar una tarjeta, pero no había regresado. Está bien. Stephanie pensó que su hermana estaba jugando en casa de un amigo. Stephanie me dijo, yo la busco, probablemente esté en casa de Jennifer. Así que, por segunda vez, en un mismo día envía a uno de mis hijos sin compañía. Stephanie encontró la bicicleta de Vicky abandonada a un lado de la calle. ¡Vicky! Ella llamó a su hermanita. ¡Vicky! Corrió a casa para contárselo a su mamá. ¡Vicky! Eso fue una señal de alerta para mí, porque Vicky nunca habría dejado su bicicleta en el medio de la calle. Era su orgullo y su alegría. La cuidaba como su posesión más preciada. Debbie Carson manejó hacia el lugar con su hija para recoger la bicicleta de Vicky. ¡Vicky! Stephanie preguntó en las casas cercanas para saber si alguien había visto a su hermanita. ¡Vicky! Nadie contestó. No hay nadie en casa. Luego de meter la bicicleta abandonada de Vicky en el auto, la señora Carson se sintió muy angustiada. Iba camino a casa y yo comencé a llorar desconsoladamente. Yo sabía que algo estaba mal, algo tan atípico. Estaba mal. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija? La señora Carson llamó a la oficina del Alguacil del Condado de Pima. También llamó al señor Carson al trabajo. Su hija pequeña había estado desaparecida por menos de 90 minutos, pero la preocupación en la comunidad creció rápidamente. La reacción de todos fue la misma. Que algo estaba mal. Había algo que no estaba bien en toda esta situación. Debbie Carson proporcionó fotos de Vicky a los oficiales del Departamento del Alguacil del Condado de Pima. La policía recorrió su ruta para saber dónde pudo encontrar problemas. Su destino era el buzón de correo frente a una tienda cerca de una intersección concurrida, a algunas cuadras de distancia de su casa. Sí, señor. ¿Cómo está? Soy Tony Kernan, de la Comisaría de Policía. El oficial le preguntó al gerente si había visto a la niña. ¿La niña la reconoce? ¿La ha visto? El gerente reconoció a la niña de visitas pasadas, pero no la había visto ese día. ¿Ha visto a esta niña en las últimas dos horas? Los oficiales interrogaron también a los vecinos del vecindario. Buscaron primero en casa de su mejor amiga. La señora Spencer dijo que ni ella ni su hija habían visto a Vicky ese día. Luego, su hijo de cinco años habló. ¿Has visto a Vicky? El niño dijo que Vicky había pasado más temprano a buscar a Jennifer. Luego de decirle que no estaba, Vicky se fue a su casa, al parecer, luego de enviar la carta. ¿La viste allí? La viste por la vía de bicicleta. Luego de que el pequeño contó su historia, dos chicos mayores se acercaron al oficial. Hola chicos, ¿cómo están? Quiero preguntarles algo. Ellos dijeron que también habían visto a Vicky partir en su bicicleta desde la tienda. ¿Con alguien? ¿Recuerdan algo? Minutos antes de pasar por su lado, ellos vieron un auto negro pequeño con placas de California que iba muy lentamente. Ellos lo pasaron en sus bicicletas. Dijeron que se dirigía hacia Vicky, pero no esperaron a ver si pasó por su lado. Y no vieron al conductor. Un auto de otro estado que avanza lentamente y aparece al mismo tiempo en el que Vicky desapareció, les pareció sospechoso a los investigadores. Aunque pudo ser simplemente algún visitante que buscaba el número de una casa, el alguacil consideró la posibilidad de que la niña pudo haber sido secuestrada. Las autoridades toman un caso como este muy en serio. Han aprendido a esperar y a prepararse para lo peor. El alguacil llamó al detective de homicidios Gary Demers. El alguacil decidió que era importante que el grupo de homicidios manejara este caso en particular por la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson. Se consideró que había sido secuestrada y que estábamos en presencia de un caso que podría convertirse en uno de homicidio. Así que nos llamaron antes de lo habitual. Algunas horas más tarde, un centro de mando fue establecido en la escuela primaria cercana, que estuvo cerrada todo el día. Se volvió el punto de información para cualquier dato o pista. Al correrse la voz de la desaparición de Vicky, no fue difícil encontrar voluntarios para encargarse de los teléfonos. Las llamadas no cesaban. Los ayudantes del alguacil junto con cientos de voluntarios organizaron una búsqueda en el área. Se desplazaron sistemáticamente en círculos concéntricos desde donde vieron a Vicky por última vez. Revisaron el área buscando señales de la niña. Pero no encontraron nada. Ni siquiera los perros pudieron detectar su rastro. Cuando te das cuenta, los minutos se vuelven media hora, luego una hora, y más fuerza policial y agentes empezaron a llegar. Gente del vecindario también vinieron, y todos estaban buscando a Vicky. Un agente permaneció en la casa en caso de recibir nueva información o una llamada para pedir rescate. Las horas pasaron sin ninguna respuesta. Las únicas llamadas fueron de amigos preocupados y familiares. No, no sabía. Aún no había información en las noticias. Está bien. Sí, gracias. Aún no hay noticias de Vicky. De acuerdo con la Ley Federal de Secuestros, la comisaría del condado de Pima está facultada para pedir al FBI que entre al caso. El segundo día luego de la desaparición de Vicky, el agente especial Larry Bagley, de la oficina local del FBI en Tucson, asumió el compromiso. La evidencia era que simplemente una niña muy responsable salió de casa y su bicicleta se encontró en medio de la calle y no volvió a casa. Y eso fue suficiente para desencadenar nuestra entrada según la Ley de Secuestro. En el caso de un niño perdido, las posibilidades de un retorno seguro aumentan cuando se toman acciones inmediatas. El FBI tenía el poder de extender la investigación más allá del estado de Arizona, de ser necesario. La participación de los agentes le dio a Debbie Carson la esperanza de una rápida resolución. Unas cuadras más lejos, en el centro de mando de la escuela primaria, agentes y voluntarios continuaban trabajando en los teléfonos. Hasta ahora, parecía que todo Tucson sabía de la desaparición de la niña de un metro veinte, sesenta kilos y cabello castaño. Muchas personas llamaban. Gracias. Algunos eran bromistas. Otros simplemente estaban desinformados. Todas las llamadas debían contestarse, filtrarse y procesarse. Finalmente, entre docenas de esperanzadores, pero inútiles indicios y pistas, una llamada dio una luz de esperanza. Una mujer llamó para informar que creía haber visto a Vicky Lynn Hoskinson en el centro comercial la noche anterior. Disculpe, ¿puedo hablar con el detectivo? Era vendedora de una juguetería. Deja eso ahí. ¡No! ¡Quiero esto! Les dijo a las autoridades que una mujer con un sombrero de ala ancha entró con una niña disgustada, parecida a Vicky Lynn. La mujer intentó calmar a la niña con un juguete. Quince dólares. Ella pagó la compra en efectivo, que sacó de un sobre. La vendedora también notó que la mujer llevaba una bolsa de compra de otra tienda en el centro comercial. ¡No lo quiero! Luego de pagar, ambas discutieron acerca de lo que cenarían. La vendedora accedió a ir al centro de mando para ayudar con un retrato hablado. A partir de su descripción, el artista de la policía creó un dibujo de la clienta. Era la primera pista real. Por la forma en que el trato de la mujer a la niña fue descrito, los investigadores creyeron que pudo haber perdido a una niña e intentaba desesperadamente reemplazarla con otra. Aunque era reconfortante pensar que Vicky era cuidada por su secuestrador, la teoría tenía algunas inconsistencias persistentes para el agente Bagley. Era bastante improbable para mí que alguien se hubiese llevado a Vicky y luego fuera con ella a un lugar público para ser visto con ella. Además del hecho de que Debbie dijo que Vicky Ling jamás estaría con un extraño en público sin intentar escapar. Pero quizás Vicky no huyó lejos de la mujer porque no era una extraña para ella. La cara me parece conocida. Los investigadores volvieron al vecindario de Vicky con la esperanza de que alguien pudiese reconocer el retrato hablado y proporcionar un nombre. Gracias. Muy bien. No encontraron quien pudiese hacerlo. Varias pistas que identificaban o personas que creían haber identificado a esta mujer fueron llamados a testificar y cada una de esas pistas fue investigada por un investigador o un detective. Disculpe, señora. Los investigadores revisaron el centro comercial, incluyendo la tienda de la bolsa de compra que la mujer llevaba. Vimos a una bolsa de esta tienda. ¿Podría usted revisar estos retratos? La vendedora reconoció a la mujer y recordó que una niña estaba con ella. Incluso comentó que la mujer usaba un sombrero de ala ancha que no fue incluido en el retrato. Esa mujer tenía un sombrero grande. A medida que nuevos testigos aparecían, todo Doxon mantuvo la respiración con la esperanza de que Vicky Lynn Hoskinson fuese encontrada viva. Cuatro, tres, dos... En el segundo día de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson, de ocho años de edad, la cobertura de las noticias era extensa. Grupos de noticias nacionales y locales transmitían actualizaciones cada hora. ...y esperamos... Aunque Vicky aparentemente fue vista en el centro comercial de Doxon la noche anterior discutiendo con una mujer extraña, era poco probable para los agentes y oficiales, si aún estuviese con vida, que su secuestradora la hubiese llevado a un lugar público. Los investigadores continuaron la búsqueda en áreas rurales aledañas. También se seguían preparando, al igual que la madre de Vicky, para lo peor. Recuerdo que llegaron el segundo día, el jueves, y querían entrar al cuarto de Vicky. Nos hicieron cerrar su cuarto y tomaron muestras de cabello de su cama. Se llevaron sus sábanas, su almohada, su cepillo. Se llevaron todas esas cosas, y yo pensaba que se preparaban para un caso de homicidio. Eso era lo que estaban haciendo. Y yo no estaba muy receptiva a esa idea, porque en mi mente no quería que fuese así. ¿Me lo das? Gracias. A pesar de sus dudas, los investigadores siguieron tras su única pista. Necesitaban identificar a la mujer en el centro comercial, ya que un testigo alegó que había secuestrado a Vicky. En una secundaria cercana, un estudiante creyó reconocer la cara de la mujer. ¿Dónde la viste? Ayer, afuera de mí. Él dijo que vio a la mujer con una niña en un auto de color oscuro la tarde anterior. Recordó que el auto era un Monte Carlo negro. Una niña parecida a Vicky veía a través de la ventana. A él le parecía que la mujer que manejaba era como la del dibujo. Muy bien. Los investigadores se preguntaban si era el mismo auto que habían visto ante los dos chicos en bicicleta. De acuerdo. El Monte Carlo que fue visto fue una pista para nosotros porque parecía que tenía mucho que ver, pero no había mucho que pudiéramos hacer con esa información. Buscamos un Monte Carlo y no tuvimos éxito con eso. En el centro de mando se presentaron testigos de diferentes edades. Una madre acudió con su hijo de tres años. Debo ser de cualquier cosa. Ella ayudó a su hijo a describir a los investigadores lo que había visto el día anterior. Ellos vivían al otro lado de la calle donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn. Más temprano esa tarde, ella le dijo al detective que su hijo estaba jugando en el jardín. Mientras la mujer entró a la casa por un momento, el niño vio como una niña en una bicicleta rosada. Era atropellada por un auto, al que describió como un auto de carreras. El niño dijo que una chica grande con pelo largo se bajó del auto y ayudó a la niña a subir. Luego se fueron. Este niño pequeño aparentemente presenció el secuestro de Vicky Lynn Hoskinson. ¿Qué color era? Negro. ¿Negro? Su descripción de los eventos reavivó las sospechas de que Vicky había sido secuestrada por la mujer del centro comercial. Pero era muy pequeño para dar más detalles útiles. Y su madre no había visto u oído nada. Los agentes revisaron el lugar donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn para ver si algo se había pasado por alto. El agente Bagley hizo un hallazgo crucial. Algo que no se había reportado antes. Había un golpe en el buzón como a 40 o 50 centímetros por encima del suelo, lo que no era un punto de impacto para un auto grande. Así que parecía que era reciente. Ciertamente me pareció que quizá el auto que golpeó a la bicicleta también había chocado contra el buzón. Él supuso que el auto negro y pequeño con placas de California, visto a pocos metros, pudo ser el auto que golpeó el buzón a esa altura. No hay evidencia de que... Los agentes preguntaron si algún otro investigador recibió reportes de un auto negro fuera de su estado en el área. Un detective sí lo recibió. Sí, pude verlo. Más temprano ese día, había tomado una declaración de Sam Hall, el entrenador de la escuela primaria. Hall dijo que había visto un auto sospechoso en el patio de la escuela, cerca de las 3 de la tarde, el 17 de septiembre, 20 minutos antes de que Vicky fuese vista por última vez en el vecindario. Dijo que primero vio el auto negro y bajo con etiquetas de California, manejando lentamente cerca del patio de la escuela. Luego se dio cuenta de que el conductor estaba mirando a los niños que jugaban. Describió al conductor como un hombre con cabello largo y barba. Simplemente no me pareció que estuviese bien. Hall le dijo al detective Damers que cuando miró la cara del extraño, un escalofrío le recorrió la espalda. Nos dijo que el vello del dorso del cuello se erizó cuando vio a este hombre, así que mantuvo la mirada puesta en este sujeto. Cuando el hombre empezó a alejarse, Hall tuvo la iniciativa de anotar el número de la placa. El día siguiente, cuando el profesor de deporte escuchó que Vicky Lynn Hoskinson desapareció, creyó que su hallazgo podría ser relevante. Cuando obtuvimos el número de matrícula que nos dio Sam Hall y oímos su historia, me emocioné porque podría ser el dato que estábamos buscando. El FBI tardaría varias horas para rastrear el número de matrícula hasta el dueño del auto. Los investigadores no estaban seguros de que hubiese alguna conexión entre la extraña mujer en el centro comercial y el hombre con barba en el auto. Centro de mando. Cada investigador de este caso estaba cargado de muchas emociones porque con el pasar de las horas disminuía la posibilidad de que Vicky Lynn fuese recuperada sana y salva. El tiempo conspiró en su contra y la esperanza de un feliz regreso de Vicky Lynn empezó a decaer cuando el segundo día llegó a su fin. El 19 de septiembre de 1984, día 3 de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Mientras el número de matrícula del auto negro era rastreado, los investigadores seguían recopilando declaraciones de testigos potenciales. Otra mujer del vecindario describió cómo su hijo casi fue secuestrado. La mujer les dijo a los investigadores que estaba lavando su ropa en su edificio. Mientras estaba ocupada en la lavadora, una mujer entró e intentó llevarse a su niño. La madre logró alejarla. ¡Déjenos en paz! ¡Váyase! Aquí está el retrato. El policía le mostró al atestigo el retrato de la mujer del centro comercial. No. ¿No era? La mujer del retrato no coincidía con la que tomó a su hijo, pero la madre no estaba segura. La policía investigó la zona y halló a la mujer. Era una persona conocida en el vecindario. Excéntrica, pero realmente inofensiva. Ha visto a este niño antes. La mujer fue liberada. Otro más de los 200 callejones sin salidas que los investigadores persiguieron. Buenas noches. Cada uno significaba esperanzas frustradas. Más tarde esa noche, la señora Carson ofreció una rueda de prensa con su familia. Ella suplicaba por el retorno seguro de Vicky. Al acercarse a millones de personas a través de las noticias de la noche, ella esperó que alguien diera información del paradero de la más pequeña de sus hijas. En un minuto tenía esperanza de que fueran a encontrarla y al siguiente estaba esperando que entraran por la puerta y me dijeran que encontraron su cuerpo y fue una montaña rusa. Pensaba, ¿tendré que hacer un funeral en tres días? ¿Tendré a mi hija en brazos en tres días? ¿Será uno de esos niños que están desaparecidos por siempre? El FBI estaba acercándose a la respuesta. El rastreo del número de la matrícula los guió a un hombre en Los Ángeles de 28 años de edad llamado Frank Jarvis Atwood. Los agentes le dieron la información al departamento de identificación del FBI para revisar sus antecedentes. Cerca de las 10 de la noche recibimos por fax un expediente del departamento de identificación y esa información nos sorprendió porque nos dimos cuenta que ya existía una condena anterior por acoso a menores y otra por secuestro. Frank Atwood estaba actualmente en libertad condicional en California. El FBI en Arizona alertó a los agentes locales. Decidieron no decir nada a los Carlson hasta tener más información. A la mañana siguiente, el cuarto día en el caso de Vicky Lynn Hoskinson, los agentes fueron a Los Ángeles, a la dirección en la que estaba registrado el auto de Atwood. Era la casa de los padres de Atwood, el general de brigada jubilado de la Armada, Frank Atwood, padre y su esposa. Señora Atwood, señor Atwood, nos gustaría saber desde cuándo. Los Atwood reconocieron que su hijo había cometido crímenes en el pasado. También le dijeron a los investigadores que los había visitado días antes. No lo sabemos. Pero no sabían dónde estaba ahora. Los agentes le dijeron que podría estar involucrado en el secuestro de una niña y que el tiempo era un factor esencial. De acuerdo. Les dejaré mi tarjeta. Ninguno de los padres compartió alguna información. Si se pone en contacto con alguno de ustedes. Los agentes dejaron sus tarjetas. Es por si Atwood tenía noticias nuevas. Su madre lo protegía mucho y su padre escuchó las súplicas de que quizás, si actuábamos suficientemente rápido, podríamos encontrar a Vicky y Lynn con vida. Yo atiendo. Unas horas luego de que los agentes se fueran, los Atwood recibieron una llamada. ¿Mamá? Era su hijo Frank. Necesitaba su ayuda. Dijo que su auto se averió en Texas y que necesitaba que le transfirieran dinero para poder arreglarlo. Su madre tomó nota de la dirección y le dijo que no se preocupara. Su padre la copió y salió de casa. Necesito decirles que mi hijo... Fue a un teléfono público y llamó al FBI. Les dio la dirección del taller en Kerrville, Texas, donde su hijo Frank y su amigo esperaban el dinero para una nueva transmisión. Centro de mando. La oficina de California llamó a los agentes en Arizona, quienes llamaron a agentes en Texas con una solicitud para detener a Frank Atwood. El FBI de Texas llamó al taller. Sí. El gerente confirmó que Atwood estaba allí con otro hombre. Sí. No había visto a nadie más con ellos. Sí, claro que podemos. No hay problema. No sabía si Atwood estaba armado. Los agentes le pidieron que entretuviese al fugitivo hasta que el equipo de arrestos llegara. Todo fue puesto en marcha con el fin de arrestar a Frank Atwood. Había otra llamada que el agente Bagley no estaba seguro si debía hacer. El problema es que no sabíamos si informarles a los padres que teníamos una buena pista y estaba pasando demasiado rápido. Nos preguntábamos si Vicky Lynn estaba con él en el auto y un montón de cosas pasaban por nuestras mentes. Al final decidieron informarle a los Carson de este giro inesperado en el caso de su hija desaparecida. La historia era muy grande como para mantenerla escondida más tiempo. Ellos vinieron antes de hacer el arresto y nos dijeron que estaban a punto de hacer un arresto en otro estado. ¿Y qué iba a aparecer en televisión? Básicamente nos pusieron al tanto de la situación y de a quién iban a arrestar. De que no había rastro de Vicky, que lo tenían bajo vigilancia. Sin idea de dónde podría estar la niña o incluso si seguía con vida, los agentes federales se apresuraron para arrestar a Frank Atwood por secuestro. Vamos ya. Debe permanecer fuera de aquí. De acuerdo. Cigarrillos. Cuatro días luego de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson en Arizona, el FBI hizo un arresto en Kerrville, Texas. Frank Atwood y su compañero de viaje, James McDonald, fueron arrestados sin incidentes en un taller de reparación de autos por sospecha de secuestro. No había rastro de Vicky. Gary Damers, de la comisaría de Tucson, fue a Texas para interrogarlo. Nos dijo que nos diría algunas cosas, pero que había otras sobre las cuales no hablaría con nosotros. Uno de los datos que aportó fue que, de hecho, estaba en el área de Tucson. Los antecedentes de Atwood por acoso a menores y secuestro lo convierten en un sospechoso en el caso. Atwood admitió haber estado en el vecindario de Vicky el 17 de septiembre, el día en el que ella desapareció. Frank no mencionó su paradero durante esas dos horas restantes. Dijo que no era responsable por la desaparición de Vicky. James McDonald corroboró la historia de Atwood. Cerca de las cinco y media, seis. Le dijo a los investigadores que el día en cuestión, él y Atwood tuvieron una discusión en el parque a las tres de la tarde. Luego de eso, Atwood se fue en auto por alrededor de dos horas. ¿Viste a verlo? ¿Dónde estabas? McDonald dijo que cuando Atwood volvió, a las cinco de la tarde tenía sangre en sus manos y ropa. Atwood le dijo que había peleado con un traficante de drogas y lo apuñaló. McDonald también le dio a las autoridades los nombres de otros en Tucson con quienes ellos estuvieron. Muchos de ellos eran transeúntes. ¿Y no lo volviste a ver? Oficialmente, el enfoque de la investigación cambió de la mujer misteriosa en el centro comercial y se centró en Atwood. Pero Debbie Carson no quería renunciar a la teoría de la mujer del centro comercial. Al principio quise aferrarme a esa teoría, que quizás había sido una mujer que perdió a su hija y quería reemplazarla. Y creo que lo que me mantuvo de pie durante esa primera semana fue pensar que había alguien que la estaba cuidando bien. A pesar de que la señora Carson mantenía la esperanza, los investigadores no eran tan optimistas acerca de la posibilidad de un feliz final. Oye mamá, te quiero. Yo también te quiero. Cuando lo arrestaron y ella no estaba con él, empecé a enfrentar la realidad de que ese te quiero eran las últimas palabras que iba a oír de mi hija. Mientras el FBI recibía la orden para buscar el auto de Atwood, los agentes y las autoridades de Arizona volvieron a Tucson el día siguiente para ubicar a los otros del parque de los que habló McDonnell. Los investigadores encontraron a dos hombres que dijeron que Atwood había pasado algunas noches en su tráiler. Uno de los hombres, conocido como Perro Loco, recordó haberlo visto allí el lunes en la noche, la noche de la desaparición de Vicky. Su historia corroboraba lo que Jim McDonnell, el compañero de viaje de Atwood, le dijo al FBI. McDonnell dijo que había visto a Atwood el lunes en la tarde con sangre en su ropa, su cuchillo y sus botas. Pero, Perro Loco dijo lo mismo por separado, que vio lo mismo en su tráiler y que ellos incluso comentaron que Atwood debía deshacerse de su ropa y cuchillo ensangrentado. Los agentes presentaron una orden y buscaron en el tráiler cualquier evidencia que pudiese indicar secuestro o asesinato. Inicialmente parecía que la búsqueda sería fructífera. Consiguieron una sábana que parecía tener manchas de sangre, junto con un cepillo de cabello que creyeron que era de Atwood. Ambos fueron sometidos a una serie de análisis de sangre y fibras. Ninguno reveló nada. La ropa de Atwood y el cuchillo jamás fueron encontrados. La búsqueda de evidencia en contra de Atwood y por rastros de la víctima continuó. Los agentes y detectives del FBI, incluso yo mismo, continuamos con la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Sentimos mucha frustración porque no habíamos podido encontrarla. La zona es muy vasta y gran parte de ella es desierto. Y ni usando todas las habilidades investigativas disponibles, habíamos podido dar con ella. Pero seguimos buscando cualquier tipo de pista disponible. Aunque las pistas del paradero de Vicky eran escasas, los detectives siguieron investigando el parque donde Atwood había pasado la mayor parte del tiempo en su estadía en Tuxen. Los agentes encontraron una pareja que conocía a Frank Atwood. También alegaron que vieron al sospechoso en ropa ensangrentada el día en que Vicky desapareció. Al igual que a otros, Atwood les dijo que había apuñalado a un traficante de drogas. Si bien eso era posible, el momento de la apuñalada exactamente al mismo tiempo de la desaparición de Vicky parecía ampliar la coincidencia. Aunque los investigadores tenían ahora historias que sugerían la culpabilidad de Atwood, aún no habían hallado pruebas materiales ni el cuerpo. Para demostrar que Vicky estuvo en el auto, debían comparar un poco de cabello o fibra del auto con los recogidos en el cuarto de la víctima. Pero no fue posible. No conseguimos pelo ni fibras de sangre que pudiésemos identificar durante ese tiempo. E incluso ahora, los mejores expertos forenses en el país estaban en el FBI y ellos procesaron el vehículo. Así que, de verdad, creo que si hubiera habido algo, ellos lo habrían encontrado. Estoy seguro de eso. Lo que los agentes buscaban no estaba dentro del vehículo, sino fuera de él. Los examinadores del FBI tomaron una muestra de pintura de la bicicleta de Vicky para compararla con una mancha de pintura encontrada en el parachoques frontal de Atwood. La mancha de pintura de escasos milímetros de ancho fue examinada en la unidad de análisis de materiales del FBI. El primer examinador asignado al caso falleció poco tiempo luego de terminar las pruebas. El ex agente especial y examinador James Corby volvió a estudiar la insignificante evidencia. Por lo general, la víctima de un crimen no tiene relación con la víctima o la familia. Trabajamos en estos casos y tratamos de no involucrarnos, pero es muy difícil cuando el crimen involucra a un bebé o a un niño pequeño, alguien indefenso, y te encuentras trabajando más duro para demostrar algo en el caso, pero si no está allí, no está allí. Pero empiezas a ver el caso de manera más crítica, y creo que es la naturaleza humana. En pruebas microscópicas y químicas, Corby comprobó que la pintura de la bicicleta y la encontrada en el parachoques coincidían. Corby también encontró cromo del parachoques del auto esparcido en la bicicleta. Lo que tenemos aquí es un intercambio de materiales. La pintura de la bicicleta de la víctima está en el auto del sospechoso. El cromo del auto del sospechoso está en la bicicleta de la víctima. Y este intercambio de materiales supone un contacto entre la bicicleta y el auto del sospechoso. Eso fue bueno, pero sin un cuerpo no había suficiente para acusar a Frank Atwood Jr. por el asesinato de Vicky Lynn Hoskinson. Las autoridades se prepararon para un caso difícil, con pocos testigos, escasas pruebas visibles y sin un cuerpo. El caso contra Atwood podía fácilmente quedarse en nada. CELDA 28 Casi tres semanas luego de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson, en una calle de su vecindario en Tucson, Frank Atwood Jr. fue arrestado en Texas y acusado de secuestro. Vicky seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta. Los investigadores sabían que si no recuperaban su cuerpo, un juicio por asesinato era casi imposible. La comunidad de Tucson, que vivió esta pesadilla día tras día, pronto supo que Atwood se había salvado anteriormente. Atwood, que estaba en libertad condicional luego de cumplir tres años de una condena de cinco por un cargo por acoso a un menor, en ese caso un niño de siete años de edad, estaba negociando un acuerdo con la Fiscalía por secuestro. Los ciudadanos enfurecidos de Tucson marcharon por las calles con la familia de Vicky para protestar por las indulgentes leyes en contra de los acosadores de menores. La mayoría utilizó cintas amarillas para mostrar su fe en el retorno seguro de Vicky. Atwood luchó contra la extradición de Texas a Arizona. Sin evidencia de que Vicky había sido llevada fuera de los límites estatales, el FBI desestimó los cargos federales contra Frank Atwood. Pero los cargos estatales por secuestro se mantenían. En noviembre, más de un mes luego de la desaparición de Vicky, Atwood regresó a Arizona bajo fuerte custodia policial para ser juzgado por secuestro. Se le negó la fianza. Y recuerdo el día en que dijeron, pues probablemente tomé al menos seis meses. Y pensaba, ¿seis meses? No puede ser, están locos. Y no sabía que tomaría casi tres años. El 3 de diciembre de 1984, con el cabello corto y bien vestido, Frank Jarvis Atwood Jr. se declaró inocente en su comparecencia. Debido a la publicidad, el juez ordenó que el juicio de Atwood fuese trasladado de Duxon a Phoenix. La selección del jurado fue larga y difícil, y tomó alrededor de seis semanas. Pero el caso siguió desarrollándose. El 12 de abril de 1985, una mujer que paseaba a su perro cerca de la carretera principal encontró un cráneo humano pequeño en el noroeste del desierto de Duxon. Nosotros inmediatamente acordonamos el área. El FBI fue llamado para apoyar. Trabajamos de forma sistemática en la zona. Y lo que había ocurrido fue que el cuerpo estaba esparcido. Los animales habían llegado a él y movieron muchas de sus partes. Y nos tomamos nuestro tiempo. Y creo que estuvimos unos cinco días recopilando todo lo que pudiésemos conseguir en la zona. Alrededor de 100 personas recorrieron meticulosamente un tramo de desierto de 50 kilómetros cuadrados. Los investigadores fotografiaron toda la zona para registrar las condiciones del lugar. Los forenses marcaron las áreas donde se iban a recolectar las pruebas. En un caso con tan pocas pruebas materiales, pasar por alto el más pequeño fragmento de hueso podría resultar costoso. Durante cinco días, por 12 horas al día, las autoridades recuperaron y registraron fragmentos de hueso, su ubicación y sus condiciones. Más de 20 bolsas de pruebas fueron enviadas al laboratorio para su identificación a finales de mayo de 1985, incluyendo una porción de la mandíbula inferior que aún tenía dientes. Un testigo compareció y testificó que había visto a Atwood llegar a esa zona con una niña y luego se fue solo. El forense descubrió que el desgaste de los huesos concordaba con ocho meses de exposición a la intemperie. Los registros dentales comprobaron que esos eran los restos de Vicky Lynn Hoskinson. Encontraron la mandíbula, la mandíbula inferior en un agujero de roedores. Un año después, una de las personas que buscó sus restos llevó un ramo de flores y lo puso en ese agujero donde encontró la mandíbula. Vicky Lynn conmovió a muchas personas. Estas personas nunca la conocieron como la niñita enérgica y juguetona que tuvimos. Y no creo que nadie que haya vivido en ese tiempo olvidará cómo esta comunidad se unió por ella. La familia de Vicky la sepultó el 30 de mayo de 1985. 500 dolientes asistieron a su funeral. La comunidad estaba indignada porque la vida de una de sus miembros más jóvenes fue arrebatada. Debbie Carson prometió que la muerte de su hija tendría un significado para los vivos. Me volví muy activa políticamente para ayudar a luchar por los problemas de los niños. Y un par de leyes cambiaron en el estado de Arizona. Pienso que eso fue lo que me salvó. Porque me dio un objetivo. Un objetivo lejos del dolor. La tristeza y la sensación de que mi corazón se desgarraba. Cosa que sentía a cada segundo. Estaba haciendo algo positivo por Vicky y otros niños. Mi hija no iba a morir en vano. Y haría que cambiaran cosas. Frank Atwood fue imputado por asesinato en primer grado. El 26 de marzo de 1987, dos años y medio después de la desaparición de Vicky, fue declarado culpable. Frank Atwood fue sentenciado a muerte. Pero un caso como este nunca termina realmente. 16 años después, están intactos los recuerdos de esperanza y desesperanza. Y nunca olvidaré el sonido de un helicóptero. Hasta el día de hoy, cuando oigo un helicóptero, recuerdo esos días. Recuerdo el olor del aire, la época del año y el ruido de un helicóptero. ¡Suscríbete al canal!